¡Hola, hola! ¡Good morning! Espero te encuentres muy bien en casita. Mi nombre es Miss Natalia y nos vemos acá de nuevo para una divertísima clase de escritura. El día de hoy vamos a seguir repasando y jugando con las vocales, ¿listo? Vamos a iniciar con una linda canción y después vamos a hacer un juego muy chévere. ¡Acompáñame! Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer un divertísimo juego. Vamos a jugar a las estatuas, ¿te acuerdas? Yo canto, toco acá y tú bailas en casita. Y luego nos quedamos quietos, muy quietos, ¿listo? Hasta que yo vuelva a tocar, ¿listo? Lo vamos a hacer en compañía de nuestras vocales favoritas. Vamos a llamar a la señora I. ¡Señora I! ¡Señora I! ¡Hello, señora I! ¡Hello! Vamos a jugar con la señora I. ¿Y cuál vocal nos falta? ¿Cuál? ¡Muy bien! ¡La señora O! ¡Señora O! ¡Señora O! ¡Hello, señora O! ¡Hola, amiguitos! ¡Listo! Vamos a jugar con ellas, a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasó? Estatuas, ¿cierto? Estatuas. ¿Alguien se está moviendo? ¿Una vocal? Voy a mirar. ¡Continuemos! ¡Continuemos! Estatuas. Todos se quedan inquieticos, ¿cierto? ¿No? ¿Quién se está moviendo? ¿Una vocal? ¿Cuál vocal? ¿La señora I? Voy a mirar. ¡Señora I! Tienes que quedarte quieta cuando yo pare de tocar. Vamos a hacerlo otra vez. Y ya la señora I ya sabe cómo hacer. ¿Listo? ¿No sabe? No. Sí, señora I. Sí. Ah, bueno. Vamos otra vez. Estatuas. 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 ¿Quién se está moviendo? ¿Una vocal? ¿De nuevo la señora I? Voy a mirar. No. Están estatuas. Listo. ¡Última vez! Estatuas. Estatuas. ¿Quién se está moviendo? ¿Cómo así? ¿Una vocal? ¿La señora O? Voy a mirar. ¡Señora O! ¡Así no era el juego! ¿No era así? ¡No! Bueno, niños. Ya que jugamos con nuestras vocales, la señora I y la señora O, vamos a pasar a la siguiente actividad. ¡Acompáñame! Bueno, amiguitos. Para esta actividad, vamos a necesitar la ayuda de tus papitos. Vamos a pedirles que nos ayuden a buscar papeles de colores, hojitas blancas, lápices y muchos colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar la hojita blanca o el papel de color en un tamaño más o menos mediano, ¿cierto? Para hacer una fichita. Y vamos a dibujarle por detrás animalitos que empiecen con las vocales I y con la vocal O. ¿Listo? Yo por acá ya los dibujé. Miren. Esta es la iguana. Empieza con I, ¿cierto? Acá tenemos a la oveja, que empieza con O. Por acá tenemos el oso, que empieza con O. Y por acá tengo un iglú, que empieza con I. Así tú también en casita vas a hacer una fichita de cada animal y le vas a hacer una parejita. Dos. Es decir, voy a hacer dos iglús, dos osos, dos iguanas y vamos a empezar. Te espero aquí y ya te voy a mostrar cómo es el juego. Amiguitos, yo ya dibujé todas mis fichitas. Hice dos iguanas, dos iglús, dos osos, dos ovejas y las pegué acá en desorden en mi tablero, ¿listo? Tú también en casita vas a hacer lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elegir una ficha y vamos a buscarle su pareja. Empecemos. Voy a empezar por esta ficha. Esta es una oveja, ¿cierto? Oveja, inicia con O. ¿Dónde estará la otra oveja? ¿Será que está acá? Miremos. ¿Esta es una oveja? No, ¿cierto? ¿Será que estará acá, en este color verde? Miremos. No, este es un iglú. ¿Dónde estará? ¿Será que está acá, en este color naranja? Miramos. Muy bien. Acá tengo mis dos ovejas y oveja, inicia con O. ¿Listo? Ya formé mi primera parejita. Listo. Ya casi. Vamos sumando puntos. Ahora, vamos a coger esto. Este es un... Un iglú. Muy bien. Iglú inicia con I. Vamos a buscarle a su parejita. ¿Será que está aquí? Miremos. No, esta es una iguana, ¿cierto? No es un iglú. ¿Será que está aquí? No, esta es la otra iguana. No es un iglú. ¿Será que está aquí? No, este es el osito. No es un iglú. Entonces creo que está acá, ¿cierto? ¿Sabes a mirar? ¡Sí! Ya encontré mi parejita de iglú. Muy bien. Ya casi vamos ganando. Nos faltan solo estas fichitas. Empecemos con esta. Este es el osito. ¿Te acuerdas dónde estaba el osito? ¿El otro osito? ¿Estaba acá en un amarillo? Vamos a mirar. No, esta es la iguana. ¿Aquí? En este amarillo vamos a mirar. ¡Sí! Aquí estaba el osito. Nuestra tercera parejita. Oso, inicia con ojo. Y acá nos quedó la última parejita de... ¡Iguana! Ya encontramos todas las parejas. Asimismo, tú también las vas a encontrar en casita. Recuerda pedirle ayuda a tus papitos para que te ayuden a dibujar los animalitos y hacer este divertido juego. Al final haces un video donde yo te vea jugando con tus fichitas en casa y me muestras. Y nos muestras a todas las mis para ver cómo te quedó de bonito. Espero te haya gustado esta actividad y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!